Hola, ¿cómo estás? Me da gusto verte Hoy tú ya eres feliz Yo no he tenido suerte Pero sigo recordando cuando eras mi amor Mi amor Y cuando estés con él Dile por favor Que nunca te va a querer como te quise Que no te hará las canciones que hice A ver si te da un beso que paralice Que gracias a esto me puse bien triste Que tú eras mi vida y ahora eres de otra persona Aunque pase el tiempo mi corazón no funciona Y dile que la vida me la arrebato de pronto Dile que no se ilusione y que tampoco se haga tonto Que estando con él seguirás pensando un montón En los besos que te daba que los míos mejores son Que nunca lo amarás como a mí me amaste Que no se compara la primera vez en que me besaste Y que él no te hará sentir fuera del universo Y es que todo fue lo más hermoso que ha pasado Creo yo creo yo Pero lo nuestro terminó Y la verdad que me dolió Que tú eras mi vida y ya no estás Y lo que me duele es saber Que por mí tú nunca lo amaras El día de hoy Ya no me importa nada Mi vida se acaba Pues no estás Pero ya no queda más Desde que te fuiste Yo lo lamento Me quedo triste Con sentimiento Aún recuerdo aquel momento En que te besaba lento Tal vez no fui lo que buscaste O tal vez tú te aburriste Pero sé que ahora piensas Que estuvo mal lo que hiciste Fue un error lo que decidiste Porque él se encuentra feliz Y al hombre que en realidad Amas se encuentra triste Dime qué hiciste para olvidarme Porque es mentira Tú sigues amándome Dime qué hago con las cartas Los detalles en mi cuarto Ya no hay fuerzas para romperlas Y esto ya me tiene harto Tal vez estás pensando en que Ya no sientes nada Pero es que cómo creerlo Si veo amor en tu mirada Y es que mi futuro lo encontré Cuando te vi mujer Y cómo puedo aceptar Tan fácil te voy a perder No Lleva nada ya Pero sé que no hallarás Con nadie lo que conmigo tuviste Y mi boca te dirá Que si tú eres feliz Yo también Pero en realidad estoy triste Y es que todo fue Lo más hermoso que ha pasado Lo creo yo Pero lo nuestro terminó Y la verdad que me dolió Y la verdad que me dolió Que tú eras mi vida Y ya no estás Y lo que me duele es saber Que como a mí tú nunca lo amaras Hola cómo estás Me da gusto verte Me da gusto verte Tú ya eres feliz Feliz Yo no he tenido suerte Pero sigo recordando Cuando eras mi amor Mi amor Y cuando estés con él Dile por favor Dile por favor